Sobre todo chupa ¿Esto? No, está más vivo el Perú Esto es Pájaro de Bolivia La dicen en el Perú que se llama Pájaro de Bolivia Sale el sol, deja sobrar Debe ser una señal Siento que hoy día todo puede pasar Un senso de metal Pero él no va a ser Pájaro, no se volvía Seguirme a cantar Yo voy a cantar A cantar No me importa con el sol No me importa en tu hogar Si fuera lo que te rica Siempre vuelvo a pensar Quieres de otra vida No me importa en tu hogar ¡Wow, wow, 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 wow! No me importa en tu hogar Como oh固es y siendo mal Puentes atrumpanadas En la tierra brilla y en el reino coral, que vuelvo a conquistar Tengo el comienzo, no me importa el final, si todo no me termina Siempre vuelvo a empezar, tal vez en otra vida te vuelvo a encontrar Noite brilla y en el reino coral, que vuelvo a encontrar Noite brilla y en el reino coral, que vuelvo a encontrar Noite brilla y en el reino coral, que vuelvo a encontrar Noite brilla y en el reino coral, que vuelvo a encontrar Noite brilla y en el reino coral, que vuelvo a encontrar Noite brilla y en el reino coral, que vuelvo a encontrar